...con las personas que se olviden del espacio público. Y ahora escogimos como un tema importante la recuperación del espacio público. Seguramente las personas que viven en el Distrito Federal han visto que el gobierno de repente recupera parques y les pone cointiosos o hace cosas muy interesantes en algunos espacios como el Corredor de Madero. No sé si ustedes sabían que en el Corredor de Madero no pueden transitar personas que se olviden del espacio público porque no se les permite. Nuestro proyecto está vinculado con esto, con la discriminación y la exposición social. Es decir, el impacto que tiene querer tener una ciudad bonita. Y entonces lo que vamos a hacer es un mapa comparativo. Un mapa comparativo con la inversión que se hace a la recuperación del espacio público en contraste con el presupuesto para desarrollo social, los niveles de pobreza que hay en cada una de las delegaciones. Pero además algo muy importante que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta. Los operativos de limpieza social para quitar a las personas que venden, a las personas que son un espacio público, incluso ahora a las personas que tienen ferias. Entonces, nuestro proyecto tiene como tantos longitudinales del 2012, 2013 y 2014 y pretendemos que sea una plataforma que se vaya alimentando un poco de tiempo y sobre todo para generar una reflexión de lo que implica cada vez que alguien en tu colonia te dice que va a recuperar el espacio y el impacto que tienen otras personas. Sobre eso vamos a hablar. Gracias. Gracias.